Lo que importa para mí, y sigue importando, es hacer las cosas. ¿Cómo trabajo yo? Pues, ¿cómo trabajo yo? Esta escrita, imagina, tiene tres mil años, escribo. O sea, y luego los dibujos, o sea, los textos, copio, recojo, tacho. Sobre todo hago partituras, o sea, bueno, lo que yo llamo partituras, que no tiene nada que ver con una partitura, pero como en principio nosotros partíamos de la idea cajiana de la música, pues decidí llamarle partituras, porque no me gustaba llamarle guión, porque no tiene nada que ver con el teatro, y sobre todo que nuestro interés era alejarnos lo más posible del teatro. Entonces, o sea, decidí llamarle una palabra que quiere decir todo y nada, no partitura. Esto son, recorrer un cuadrado, por ejemplo, o sea, luego lo hago mejor, pero así lo hago para acordarme, para tener memoria de las cosas, porque ya tengo poca memoria, como tenía que hacer el catálogo de la perfora, quería poner la partición de la perfora, no la obra plástica, porque esto existe. Entonces, pues, lo hacía para que quede bien claro que lo puede hacer una persona, o muchas, que lo pueden hacer sobre un cuadrado solo, sobre muchos, o incrustados un cuadrado dentro del otro. C, C, B, A, D, B, C, B, A, D, B, D, A, D, C, A, D, A, C, A, B, D, A, D, C, A, B. Pongo siempre, o sea, que se puede hacer en fondo como a uno le dé la gana, o sea, que pueda coger la partitura y hacer lo que quiera, simplemente, o sea, por ejemplo, según qué acción, tiene que haber una mesa y una silla pero luego se puede hacer tantas versiones como se quieran y siempre digo todas las versiones son posibles incluida esta y normalmente esta que está escrita es generalmente la primera normalmente primero siempre hago un dibujito en cualquier parte, donde se me ocurre con las maquetas pues hago lo mismo o sea, esto por ejemplo ¿no ves las maquetas? fíjate tú que chapuza pues bueno, yo la primera maqueta es esto o sea, estos sobrecitos los he hecho yo uno a uno, ¿no? o sea, esto es una caja de cartón ordinaria y normal y esto es para otra maqueta entonces yo cojo una caja cualquiera y hago en este caso los sobres, quería yo visualizar la obra entonces hago sobrecitos pequeños y voy haciendo las distintas versiones que me parecen interesantes, etcétera cuando intento hacerla sin pensar si bien o mal me encantan cuando intento hacerla bien vamos, es una cosa horrible prefiero que la haga un maquetista si le puedo pagar porque él la va a hacer bien, bien de verdad ¿ves? a mí lo que me gusta es la premaqueta esa que hago yo con los papeles y tirando aquí, poniendo aquí un pegote y aquí, o sea, para que se mantengan porque yo quiero visualizar eso quiero ver lo que... creo que esto es zafio pero a mí es lo que me va cuando era más joven muchísimo más joven pensar las cosas vale claro, pero en el pensamiento los inconvenientes no son más que teóricos y los accidentes no existen y cuando te pones a hacer la maqueta ahí hay el accidente muchas veces cuando hago una instalación si es un sitio así yo hago la maqueta a escala o sea, cojo el espacio y hago la maqueta a escala para ver si la cosa puede funcionar esto sí que me gusta, ¿no? o sea, el cuaderno de notas el dibujito que haces o sea, justo para que se te... acordarte como las premaquetas o sea, cuando hago una maqueta completamente donde se ven los hilos todo está mal hecho y tal pero la idea está ahí la maqueta a escala Gracias.